Señora García Cuevas. Sienta por alusiones. Bueno, como aclaración al último comentario del señor David Fernández, a mí me gustaría aclarar que en Cataluña los únicos que están imponiendo algo a los ciudadanos son los separatistas que están utilizando, repito, por si alguien no lo ha entendido, lo que son espacios y bienes públicos en su propio beneficio político. Están imponiendo los símbolos y banderas que no son de todos, que no han sido democráticamente avalados, que no han sido refrendados por ninguna voluntad popular, que a ellos les gustan, les convienen y nos los imponen a todos. Esto es una falta de respeto, es un abuso de poder y es algo inconcebible en cualquier Estado democrático del mundo, que hoy por hoy solo pasa en Cataluña. Tampoco saben los portavoces que han salido, el régimen sancionador, las multas y las penas de cárcel que hay en muchos países por menospreciar la bandera. Aquí en España, lamentablemente, no es así. Y como he dicho, la realidad es la que nos lleva a constatar que hay un porcentaje de la población catalana de responsables públicos que no han entendido la legalidad, no han entendido las normas de convivencia y por eso convenía especificarlas y concretarlas. Gracias, presidenta.